Hola, ¿qué tal? Por fin llegó el viernes y es momento de conocer las diferentes actividades que puedes realizar este fin de semana en la hermosa ciudad de Puebla. El conocimiento nunca está de más y qué mejor que visitar este fin de semana la Galería de Arte del Palacio Municipal que presenta Leonardo da Vinci, el rostro de Eugenio. En esta exhibición, el uso de proyecciones digitales, realidad aumentada, así como múltiples elementos audiovisuales, te brindarán de manera más certera una aproximación histórica hacia el trabajo, el proceso creativo y la relevancia del legado artístico del más grande maestro italiano. Viaja a Coetzalán y disfruta del Festival de la Orquídea. En esta quinta edición encontrarás exposición y venta de orquídeas, talleres con especialistas, eventos artísticos y culturales. Si lo tuyo es disfrutar de los anterjitos mexicanos, qué mejor que asistir a la Feria del Molote en San Pedro Cholula. Podrás probar desde los tradicionales molotes de papa y queso hasta unos más exóticos como los árabes o de camarón. Disfruta tres días de uno de los antojitos mexicanos más popular y delicioso de todos. ¿Fanáticos de la música electrónica? Esta recomendación es ideal para ustedes. Este 14 y 15 de julio, San Miguel Tenango será la sede del Festival de Música Electrónica Bromelia, donde al menos 20 DJs nacionales tocarán por 24 horas continuas. Habrá zona de campamento para quienes deseen quedarse en ese mismo sitio, pero también habrá la posibilidad de hospedarse en alguno de los hoteles ubicados en el bello Zacatlán. Ahora solo debes elegir qué plan armar. Soy Lili Solís y esto fue el After the War.